Cuando estamos con Juan Gabriel Rizzo Patrón para hacer cada ring, bueno, un gran combate frente a un rival que en el primer asalto mucho no te pudo proponer, pero pudiste vencerlo por la vía rápida en el primer asalto. Sí, la verdad que estoy contento, muy agradecido, muy conforme con el trabajo que venimos haciendo. Quiero agradecer a mi entrenador que todos los días me viene enseñando algo nuevo, a Carlos Martínez, mi director técnico, Carlos Martínez, a mi preparador físico, Mariano Plostigi, a mi nutricionista, Andrea Purita, a mis sponsors, Lotería Chaqueña, Chapelco y Spasco Almeña. Le agradezco mucho por el apoyo que me dan y gracias a ello yo estoy pudiendo hacer las cosas bien y pudiendo entrenarme bien. Hablando de hacer las cosas bien, sumás tu octavo combate por victoria consecutiva y tu séptimo knockout, ¿cuáles son las claves justamente para ayudarte en estas victorias y más por la vía rápida? Y mucha dedicación, sacrificio en el gimnasio y bueno, mi mayor sacrificio es dejar a la familia en Chagos, tengo a mis padres y todo, yo estoy acá solo, acá en Buenos Aires, pero estoy en busca de un sueño y bueno, ahora después la pelea iré a visitar mi familia, mi hijo, mi hija, así que muy conforme con el trabajo de comunicación. Hablando de la familia, debutó tu hermano hace unas pocas semanas, ¿qué le pudiste decir y cómo lo viste? No, la verdad que siempre yo tuve fe y confié en él, que sabía que tenía muchas condiciones, sé que tiene pocas peleas mayor, pero estaba preparado para hacerse profesional, así que bueno, ahora tiene que seguir trabajando y seguir por el camino de la victoria. ¿Qué consejo le darías? Que se entrenen, tienen que entrenarse y como hice en la pelea anterior y tiene mucho futuro también, estoy muy convencido de que si hace las cosas bien, puede llegar a muy lejos. Y por último, con respecto a este combate frente a Carlos Rodríguez, ¿cómo te sentiste sabiendo que fue una pelea tranquila y que no te complicó mucho lo que fue el asalto? Me sentí bien, tranquilo con la preparación que veníamos haciendo, sabíamos que estábamos bien entrenados y que no me apuré, salía a buscar un tocado, así que bueno, me tranquilizé y eso se dio la... pude ver viendo dónde metí mi madre y bueno, por suerte terminó antes de los ocho y dos. Bueno, de parte de la gente de Cerca de Rindes, somos los mejores para los siete bienes. Y por último, para finalizar, ¿cómo se te viene el 2019 para vos? Y bueno, muchas gracias por la felicitación y bueno, ahora estamos esperando, vamos a descansar unos días, voy a ir a visitar a la familia, y después voy a seguir entrenando y para lo que ven, nada, vamos a estar listo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.